La República Checa da su último adiós a Baslav Havel. La Catedral de San Vito, en el Castillo de Praga, ha sido el escenario en el que el arzobispo de la capital, Dominic Duca, ha oficiado un funeral de estado que ha durado dos horas y que ha comenzado con un sentido minuto de silencio. La misa ha contado con la participación de unas 50 delegaciones internacionales y mil invitados. Una cifra que da cuenta de la relevancia de este intelectual y político, cuya vida estuvo marcada por una constante lucha contra el régimen comunista. Se trata del primer presidente del país que ha tenido una ceremonia de estas características en la Catedral de San Vito. En el exterior, miles de checos permanecían en actitud respetuosa para recordar a la figura más importante del país en las últimas décadas. Entre los asistentes, importantes figuras de la política como el presidente francés Nicolas Sarkozy, el primer ministro inglés David Cameron, o la secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton. En primera línea se situaron la segunda mujer del exmandatario, la actriz Dagmar Veskronova, y también el actual presidente Bakla Klaus, con el que Havel mantuvo disputas políticas. A la finalización de la ceremonia, entre aplausos, el cuerpo de Baslav Havel ha sido trasladado al crematorio de Strasnice, donde sus restos eran incinerados. Aplausos. 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 Aplausos.